Este es el sonido de la victoria. Conéctate a la pelota de cristal y conoce absolutamente todo del deporte. La pelota de cristal. Datos, pronósticos y apuéstale a tu pasión. Episodio 196. Bienvenidos. Estamos con Germán Arango, Guillermo Díaz, les habla Andrés Nieto Molina. Y vamos a hablar hoy de cuartos de final. Europa-América en competiciones de selecciones. Empecemos con lo nuestro, porque Betplay es la jugada oficial de la selección Colombia, apostándole en los cuartos de final. Y tenemos en el Mané Garrincha de Brasilia, después de 10 días de descanso, de un polémico partido ante la selección de Brasil. Uruguay le ganó a Paraguay, se enfrenta ahora a Colombia. El segundo de las, se enfrenta al tercero del B, que fue la selección de Colombia. Así que Germán Arango, cuénteme, hágame un breve análisis de lo que puede pasar de una vez su predicción. Y ya vamos con los datos de Guillermo Díaz Díaz. ¿Cómo le va, Germán? Me va bien, mi querido Andrés, muchas gracias. Pues mire, comenzamos tratando de advertir cuáles de estas dos ausencias pueden pesar más en Colombia o en Uruguay. Si la de Juan Guillermo Cuadrado, en la selección Colombia, o la de Diego Godín, que es el líder de la defensa en la selección de Uruguay. Por supuesto, el equipo del maestro Tavares se ha desplegado en elogios hacia Colombia, muy a pesar de que el último resultado, recuerde usted, fue aquel trágico 0-3 en Barranquilla por eliminatorias, que comenzó a moverle el cajón a Carlos Queiroz, pero Uruguay, a partir de allí, ha tenido un juego irregular. Perdió con Brasil en eliminatorias, aquí en la Copa América solamente pudo venir a ganarle a Bolivia, en ese último partido que lo confirmó frente a Paraguay como el mejor segundo de su grupo. Yo no veo a esta Uruguay con la misma fuerza y con la misma determinación futbolística que tuvo en Barranquilla. Pero también debo reconocer que Colombia, ya con Reinaldo Rueda, comenzó muy bien eliminatorias y en Copa América le ha costado un poco. Veo un juego muy parejo, que se podría ir al empate y que esto lo terminen definiendo David Ospina y Fernando Muslera, que son dos grandes expertos en definiciones de este tipo. Bueno, y en enfrentamientos directos, Uruguay-Colombia, ¿cómo nos va? Le cuento que en Copa América no se ha ido regular contra Uruguay, pero le hemos ganado. Hemos jugado 11 partidos contra la selección uruguaya, 3 victorias para Colombia, 2 empates y 6 victorias de Uruguay. La última vez que nos enfrentamos contra Uruguay en Copa América fue en el año 2004, Copa América de Perú, por el tercer y cuarto puesto, nos terminó ganando Uruguay 2 a 1. La última vez que le ganamos a Uruguay fue en la Copa América del 99 en Paraguay, cuando le pudimos ganar 1-0 a la selección uruguaya en el grupo C. Pero no es la primera vez que Colombia y Uruguay se enfrentan en cuartos de final. Ya lo habían hecho en la Copa América de Ecuador en el 93, Uruguay y Colombia empataron 0-0 y terminó pasando Colombia a la siguiente ronda por la definición desde el punto penalti. La última vez que le ganamos a Uruguay, Andrés, fue en el año 2014. Todos recordamos esa fase de octavos de final con un gol de James y el otro gol de Juan Guillermo Cuadrado para ganarle 2 a 0 a la selección uruguaya. Desde ahí, 3 partidos, 2 derrotas y un empate. Pero le tengo un dato, y es la última vez que Colombia enfrentó a Uruguay sin Juan Guillermo Cuadrado fue en las eliminatorias al Mundial de Brasil 2014, Estadio Metropolitano de Barranquilla, el famoso 4-0 contra la selección uruguaya. Yo creo que Colombia le puede ganar a Uruguay, que puede ser otra victoria de la selección. Pues hermano, la cuota está muy buena, 3-35 si usted le apuesta a nuestra selección. 3-0-5 paga el empate que ha hecho Germán y 2-42 la victoria de Uruguay. Es la más alta, es el favorito para los afastadores Betplay. Y ahora nos vamos con el juego Argentina-Ecuador, el otro partido de cuartos de final que queremos reseñar en este podcast. Juegan en Goiania, Argentina goleó a Bolivia, Ecuador perdió con Brasil y así llegan. ¿Qué puede pasar, Germán? ¿Qué puede repetirse lo que ocurrió el 8 de octubre del año pasado, mi querido Andrés, en territorio argentino, cuando el equipo de Lionel Scaloni recibió a una Ecuador de Gustavo Alfaro que le hizo la vida a cuadritos, quiero decir, y estuvo muy cerca incluso de llevarse el empate sin goles si no hubiese sido por el de siempre, por el que ahorita está buscando equipo, un tal Lionel Messi, ¿no? Sí, gracias a la pena máxima de Lionel Messi. Pero yendo a la Copa América, este Ecuador de Alfaro tiene un problema. ¿Qué es cuál? Y es que ha recibido goles en los cuatro partidos que jugó. ¿Puede haber muchos goles en este juego? No creo mucho que se vaya a destapar la artillería de Argentina porque es que Argentina tampoco es que haya jugado muy cómoda en este grupo A de la Copa América, del que terminó obviamente goleando a Bolivia como era lo esperado y lo esperable. El equipo más débil que ni siquiera ganó un solo punto. Entonces yo creo que se puede volver a dar un juego muy cerrado, muy apretado, con un Gustavo Alfaro que para defender se pone hasta su segundo apellido y el bus del equipo. Entonces puede ser victoria para Argentina, pero no creo que esto vaya a ser la goleada como se dio frente a la selección de Bolivia. Bueno, está bajita la cuota, es el favorito, 1.45 por obvias razones, pero Germán se va a aterrar con la cuota para Ecuador que me parece muy alta y nada es raro que se dé. Ustedes saben que Ecuador comenzó muy bien la clasificatoria. 8.30 está pagando hoy en Betplay una victoria de Ecuador en 90 minutos ante la selección de Argentina. 4.35 el empate que también está buenísimo y se puede dar para ir a los penaltis. Bueno, nos vamos ahora con los otros cuartos de final del torneo europeo, la Euro 2020. Y tenemos quizás el partido más atractivo porque es el inmenso favorito Italia ante Bélgica. Bélgica busca su primera euro, se enfrentan en Múnich en el Allianz Arena. Bélgica eliminó a Portugal, el gol de Torgen Hazard. Italia le ganó a Austria dos goles por una en la prórroga. Así que un interesante partido vemos y Germán Arango lo analiza ya y me da su pronóstico si es tan amable, Germán. Pues mire, Torgen Hazard fue el héroe en la victoria de Bélgica. El problema es que encabeza la lista de los que no pueden jugar este partido. Y súmele a un central muy importante como Toby Alder. No me digas, no está... Y súmele a otro jugador tan importante como Thomas Vermal. No, pero entonces va con medio equipo. Súmele a De Bruyne y Eden Hazard. ¿Tampoco? Están con problemas físicos. Ah, no, ya sé para dónde va usted entonces. Tranquilo porque tampoco Italia podrá contar ni con Matteo Petzina, ni con Giovanni Di Lorenzo, ni con Nicolo Varela. Es que entre de Uruguay y los defensas yo creo que pierde más Bélgica. Usted lo ha dicho. Pues esta selección de Italia, ahora el problema Andrés es que los favoritos han caído en esta Eurocopa. Claro. Entonces, si yo le doy a usted un favoritismo excesivo por Italia, ¿qué tal que me coja a mí el bicho de la Eurocopa en la que se han ido Francia, se han ido Alemania? Sí, los favoritos. Los del grupo de la muerte se murieron todos. Sí, pero yo creo que esto va a ser victoria para Italia. Italia, Italia. Con un gol de pronto. Pero al fin y al cabo se va a clasificar el equipo de Roberto Mancini, que hasta el momento ha sido un equipo muy bien estructurado. Bueno, muy bien. Aquí también puede haber apuestas especiales, pero Guillo Díaz Díaz tiene un dato buenísimo que nos va a contar. Bélgica ya le ha ganado Italia. Y fue solamente una vez en un partido oficial. Le ha ganado cuatro veces en la historia, pero tres de esas victorias fueron en partidos amistosos, por lo cual solamente una vez le ha ganado en un partido oficial, que fue en un juego clasificatorio para la Eurocopa en el año 1971. Estos dos equipos ya se han enfrentado en Eurocopa, pero solamente en fase de grupo. Tres veces, dos victorias para Italia y un empate 0-0. Italia nunca recibió gol en Eurocopa contra la selección de Bélgica, pero le tengo datos actuales de estas dos selecciones. Cuente. Y es que Bélgica e Italia son las únicas dos selecciones que quedan en el campeonato con puntaje perfecto, claro. Han ganado todos los partidos de esta Eurocopa y si uno mira los números de Italia, Italia ha anotado nueve goles y solamente ha recibido uno. Mientras que Bélgica ha anotado ocho goles y solamente ha recibido uno. Yo me voy a ir de Contreras y yo creo que esto va a ser una victoria para la selección de Bélgica. Y su cota está muy buena porque está en 3-40. Muy buena. Bélgica, gran favorito. Bueno, tiene las bajas que ya reseñó Germán, pero juéguenle a Bélgica. Me parece interesante. También puede meterle las monedas al empate que está en 3-10 y 2-35 el valor que vaya a jugar por la victoria de Italia, que me parece también que está muy buena. Y el último juego que vamos a reseñar, también cuartos Euro. Checa se enfrenta a Dinamarca. Checa eliminó a otro grande, a otro poderoso. A Países Bajos, en Budapest, los daneses empezaron a... Bueno, la historia de los daneses sí es bien particular. Perdieron con Finlandia, perdieron a Christian Eriksen, golearon 4-0 a Gales y se podría repetir. La última vez que ganaron una Euro, pasaron por casi las mismas circunstancias. ¿Se volvería a dar? ¿Podrían avanzar a semifinales? Guío 10 días. Le cuento que estas dos selecciones ya se han enfrentado y se han enfrentado en Eurocopa y en eliminatorias a Eurocopa también. Es decir, ya llevan un largo recorrido. 11 partidos entre estas dos selecciones. 3 victorias para la República Checa, 6 empates y 2 victorias para la selección de Dinamarca. En Eurocopa siempre ganó República Checa y nunca recibió gol. Eurocopa del año 2000 en Holanda y Bélgica. En el grupo 4, República Checa ganó 2-0 contra Dinamarca. Y en la Eurocopa del año 2004 en Portugal, ya se habían enfrentado en esta instancia. En los cuartos de final, ganó República Checa 3-0 contra Dinamarca con dos goles de Milán Baros y de Kohler. ¿Sabe que yo me voy por esa? Yo me voy por una tercera victoria de la República Checa contra Dinamarca en Eurocopa. Y en la cuota más alta. Así que juéguele a esa. Nuestro experto, Díaz Díaz, recomienda la victoria de Checa 3-85 lo que quiera apostar. Así que si son 10 mil pesos, son 38 mil 500 pesos. 3-25 el empate y 2-12 está pagando la victoria de Dinamarca. Y les recuerdo que estamos entrando en la fase eliminatoria de la Copa de Ganadores. Cada fase con 50 ganadores que se dan por ranking de apuestas ganadas. Y entre los 150 ganadores que tendrá su fase final el 9 de julio, se rifarán 5 espectaculares motocicletas. Así que a jugar y a ganar con Betplay.com.co. Este juego es para mayores de edad. Hay que jugar con responsabilidad. Los acompañamos Germán Arango, Guillo Díaz Díaz, Samuel Giraldo. Y quien les habla, Andrés Nieto, en este podcast que patrocina Betplay. Se llama La Pelota de Cristal. Muchas gracias.